Es muy complicado. ¿Creen que haya problema de racismo en ese sentido en la liga? O sea, de los equipos mexicanos contra los americanos. Con toda la seriedad, sí. Sí. Yo creo que sí. Con toda la seriedad, sí. ¿Qué han vivido en ese sentido? Yo voy a decir, en el aspecto personal que yo ya jugué también con Fred de Monterrey. Sí. Hay muchos equipos o a veces árbitros también. No sé por qué muchos no nos gustan los mexicanos. Y dependientemente si tú juegas por equipo mexicano, a ti también. Te dicen muchas cosas feas ahí. Ahí en Estados Unidos sí te tiró feo. Los jugadores y los árbitros. Y los árbitros. Te empiezas a tirar. Debes imaginar, ¿no? Sí. Tanto de grosería. Y los árbitros a veces te ríen de tu cara. Con desfalta y te está diciendo, te despeza a reír. ¿Por qué te ríes? Da ganas de decir. O sea, las groserías en inglés, pues todos saben. Da ganas de decirles. Y entonces sí se pone uno contra uno. Pero cuando vienes para acá, pues ya muy calladitos los jugadores. Y aquí nosotros. Pues estás en México, papá. No estás allá. Y va a llorar tu casita. Va a hacer lo que tú quieras. Y fue lo que pasó. Pues Tacoma se voló allá. Y se vino acá y quiso reclamar. Pues no. No, papá. Aquí no. Igual estás allá. Pero vino acá. Pues no. Así es más rico de ganar. En esa vida tienes que acordar siempre. Así como haces, también, o sea, haces y lo pagas. Pero recuerda, si juegas tú primero un partido de local, recuerda que tú vas de visitante. Exacto. Te recuerdas siempre. Ah, bueno, pero vas a jugar allá, papá. Entonces, ahí está. Sí, fue lo que pasó con Tacoma. Entonces, es lo feliz que estamos, pues. Ganamos la Liga de Estados Unidos. Ganamos de los árbitros. Entonces, ganamos de todos. Todos juntos porque en esa final sí fue muy feo. Los dos goles. A lo mejor es segundo, ¿no? Pero Diego que le fue bien en la portería. Porque no lo puede tocar a un portero. Y él le dio falta. Está muy mal. Y la otra de Díaz también. Que primero pegó en el hombro y después en la mano. Porque nos dijo, si pega primero en algún lugar y va en la mano, no es mano. Ajá. Y él le fue y marcó mano. Y entonces, él se contradice. Él solo es Peña. Entonces, muy mal. Como quiera, fuimos campeones. Sí, Peña, muchas gracias. Contra Peña. Es alguna cosa individual contra Peña. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Pues, si tú chicas un partido, nosotros en el power play, yo tiro un balón y se va para afuera. No, sí, sí. Ellos piden tiempo fuera. Ajá. Y cuando regresa el tiempo fuera, el Peña le da el balón a ellos. Si no estamos gritando que el balón es de nosotros. Y él le ha aferrado que era de ellos y salió con ellos. Cuasi tomamos el gol. Todavía. No, ahí sí le dije, pon esa atención. Ahora sí estás a la p... Pues, es que sí, también. También, también tengo entendido que aquí, bueno, no sé cómo se manejan los árbitros. O sea, los van cambiando. O hay unos fijos aquí. O cómo funciona el arbitraje. Van cambiando, ¿no? Yo creo que va cambiando, pero a veces yo creo que nosotros metemos a la mano para saber los árbitros, los árbitros los mejores. En ese aspecto, de verdad, es uno de los mejores árbitros, Peña. Pero, a contar San Diego, vino aquí, no, yo ahorita no. Los otros árbitros los quitaban también. El otro estaba peor. Puro marcaba para ellos. Entonces, de verdad, a veces, si no es Geno que le dice algo, no marca. Porque Geno sí le dice, vente para acá. Y él empieza a decir cosas. El codazo que le pegó allá en el último, si no le dice nada ajeno, no marcaba. Él como que sin nada, siguió la jugada. Entonces, son cosas que la mayoría de fuera no ve, pero nosotros sí se ve que no nos quieren. O sea, es contra los equipos mexicanos, entonces. Contra los equipos mexicanos. Ok. ¿Y en Flash también te pasaba lo mismo? Sí. En Flash, a veces, muchos no querían jugar allá. O sea, sí les acaban. Sí, no, sí, está muy complicado. De hecho, creo que, si no me equivoco, cuando empezó la pandemia, nos ofrecieron a jugar como terreno quisieron. Nada más fue ocho equipos, pero de allá. Entonces, no quisieron que jugara acá. No querían jugar en MAP, está bien. O sea, son cosas que de fútbol mucha gente no sabe. Yo sí les digo. Qué rico, ¿no? Qué rico, ¿no? Igual es bueno.